Música Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, disfrutando, a ver, permítame servirles. Amanecimos a 14 grados centígrados aquí en Cancún, no es posible. ¿Qué nos va a pasar? Yo publiqué en Facebook, cuando amanecimos la primera vez a 18 grados, luego amanecimos a 16 grados, luego a 15, creo que eso fue el sábado, y por ahí un sobrino me dijo, el esposo de Naila, me dice, ya no va a bajar más. ¿Y qué va? Hoy, 14 grados. Pero todavía, fíjate, el día 15, el día que, bueno, sí, fue el 15 sábado, el día que amaneció a 15 grados, en la madrugada había bajado a 12 grados. Sí, 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 se siente, pues sí, pero con la humedad que hay, de todas formas. Vamos a comer huevitos con mole y frijoles refritos. Buen provecho, hoy invitamos al tío Emanuel, tío Emanuel Sánchez Estrada. Bienvenido. Y unas quesadillas de queso patagrass, que es como queso de bola. Ok. Traído de Chetumal ahí, que lo compramos en Marudi. Sí, andas muy viajero, andas muy viajero. Anduvimos en Chetumal este fin de semana. No, por cierto, igual había frío allá. Sí. Es en todo el estado, me imagino. ¿Cómo vieron Chetumal hace rato que no voy por allá? ¿Qué? Nomás leo noticias. Muy vacío. Muy tranquilo. Es que Jonathan casi no va a Chetumal. Ahí lo creo que de más chico. Y es más sorprendente para él ver una ciudad tan vacía, tan tranquila. Es que la comparación de aquí de Cancún, que todo el mundo está en las calles. No sé, eso es una forma de turística, ¿no? Ah, y en Chetumal no. O sea, todos los están en sus casas. O sea, sigue igual que hace tres años que fui la última vez. Sí, sí, Chetumal es tranquilo. Pese a las cosas que se han modificado y transformado, Chetumal sigue siendo tranquilo. Pero, ¿qué te pareció esa visita con la vieja guardia política? No, es muy... Rosario Ortiz Yeladaqui, de hecho, ayer difundí la entrevista de Relatos de Don Tomás. Una mujer con una trayectoria política y una experiencia impresionante que desafortunadamente no le dan jugada a las nuevas generaciones, ¿no? Y ella realmente dijo cosas muy importantes, muy interesantes que valdría la pena ver en la entrevista. Pero, ¿tú cómo lo sentiste? Fue muy nutritivo para mí todo el viaje y conocer a ese tipo de personas, pues, es algo especial, una oportunidad que no cualquiera puede tener, ¿no? Y tienen mucha mente, o sea, tienen mucho detrás. A mí me encantó cuando fuimos a la casa del señor primitivo, porque toda la vibra que sientes es antigua. Entonces, está chistoso, ¿no? Y, no sé, me gustó mucho las entrevistas y el viaje, ¿no? Y fíjate que personas muy afables. O sea, es un... No es lo mismo a las nuevas generaciones. No, claro, no. Muy afables. Y tú hubo varias reuniones sociales, políticas también, en Chetumal. Creo que para Yonatín, por ejemplo, que va a cumplir 16 años el próximo 30 de enero, ya cumple 16. Para Yonatín, que está joven, vivir este tipo de experiencias, de pláticas, de charlas, de información... Lo nutren. Lo nutren muchísimo, porque, mira, es importante a nuestros hijos hacerles ver la historia de Quintana Roo, la historia del lugar donde viven, donde han crecido, donde nació, porque él nació aquí en Cancún. Y muchos no la conocen. Sí, porque se pierde eso y, obviamente, eso hace que no lo valoren, ¿no? Un dato curioso es que, por ejemplo, todo el mundo, como vamos de Cancún, todo el mundo... ¿De dónde salió Mara? ¿Cómo crees? Sí, en el sur de Quintana Roo. La ubican, la conocen, porque es la presidenta municipal del municipio más importante de Quintana Roo. Claro. El internacionalmente más conocido, ¿no? Sí la ubican, sí la identifican, pero no saben su historia. Su historia, no saben qué era locutora. No saben... Olvídate de locutora, porque ella realmente no empezó como locutora. Ajá. Ella era reportera de sociales, ella empezó en grupos Cipsas, donde yo sé. Y no solamente se desarrolló en el ámbito de la locución, porque ella también tenía su empresa de publicidad. Fue muy famosa por ese spot que le sacó a Telebodega, una empresa de muebles local, donde hizo crecer el eslogan de lo más barato de Cancún. Y Mara Lezama fue penetrando en la sociedad porque tenía la factibilidad del trato, el doble en trato, con las damas de la sociedad, lo mismo que con las de la política. Es una comunicadora innata, ¿no? Cuando ella entra al programa de turquesa de denuncia ciudadana, el trato con la gente de abajo era el mismo que tenía con los de arriba. Es decir, no había una diferencia. Tú a la Mara que veías que trataba con Margarísima, por ejemplo, la de Cancúnense... Cancúnísimo, perdónísimo. Es el mismo que tenía Mara con la señora de la región 235. Claro. Eso le dio un plus. Un plus, claro, un valor. Pero en el sur no la conoce, no la ubica. No saben su historia, ¿verdad? Sí, no, es... Creo que, si no es que todos, la mayoría con los que estuvimos, bueno, le preguntaron a mi papá eso. Y es chistoso, ¿no? Pero algo que me gustó, igual que repitieron los dos entrevistados, es que tenían mucha pasión hacia el Estado. O sea, mucho amor. Ellos. Ellos. O sea, como políticos tenían mucho amor, y es cosa que no vemos que los políticos... De ahora. De ahora. Es otra cosa. O sea, eso no tienen los políticos de ahora, y es algo que, pues, es lamentable. Pues sí, y por eso lo que dice tu papá, el hecho de que tú te vayas sintiendo todas esas historias, viviéndolas y demás, también lo puedes estar comunicando a los chavos de tu edad, e irlo viviendo de otra manera, y decirle, sabes que este monumento, o esta calle, o este tipo de cosas, fue por esto o aquello, y eso te nutre también, tú tienes una gran labor, ¿eh? Es lo que te digo. No, está, digamos que ya le sembramos la semilla, y tiene una semilla muy buena que cultivar. Porque, independientemente, él se quiere estudiar a Canadá. Ojalá y se logre, ¿verdad? Claro. Si se logra ir a Canadá, él ya se lleva una semilla que desde donde él esté, la puede seguir regando y cultivando. Es que, mira, es algo interesante, el hecho de que a nivel mundial, si se cancún es uno de los principales destinos turísticos del mundo, el principal a nivel Latinoamérica, todo ese tipo de cuestiones, y que tú hayas nacido aquí, que tú en cualquier lugar del mundo digas, yo nací en Cancún, o sea, ya enseguida la gente lo toma de otra manera. Aquí ahora has dicho, digo, con todo respeto para personas que nacieron en Tlaxcala, ¿no? O sea, ¿de Tlaxcala está Tlaxcala? Tienes que dar mucha explicación. Sí, o sea, hay lugares icónicos de la República Mexicana donde, si tú dices, yo nací, por ejemplo, si dices que naciste en Jalisco, en Guadalajara, también. Tienes en Mariachi. Porque es la cuna de Mariachi, ¿no? Se ven así. La Ciudad de México, obviamente, por el DF, o sea, así lo identifican la mayor parte. Como la gran ciudad. Acapulco, ni se diga. Exacto. Ni se diga. Y ahora con el tema de los narcos, pues el sinaloa, ¿no? ¿Eres sinaloa? Ay, cabrón, sí, sinaloa. Le corren. Le corren. Pero, pero, oye, esa fortaleza de haber nacido y haber vivido todo el tiempo en Cancún, y donde estés, pues, ya estás como un punto de conversación, ¿no? Que te pueden preguntar. Digo, ¿lo has vivido cuando has estado? No, de hecho, en el Nuevo fuimos a la Ciudad de México, y ahí, este, una vez tuvimos una plática con un señor que nos, este, nos vendió los tamales. Las guajolotas. Las guajolotas. Y nos preguntó, ¿ay, de dónde vienen? Y ya, pues, le empezamos a decir que, pues, de Cancún, y, este, y Claudia le dijo que, pues, estamos acostumbrados a calles, este, con, bueno, los carriles muy grandes, y allá no se vio México, ¿no? Entonces, cosas así se van dando, ¿no? O sea, sí hay, obviamente, avenidas grandes, tú sabes, tú eres de la Ciudad de México. Pues sí. Pero la mayoría está chiquito. ¿A quién se refiere? Al centro de la ciudad, no. Al centro de la ciudad es otra cosa, claro. Pero, pero fíjate que todo eso, qué bueno que tocas el punto, porque, digo, han tenido, ya hemos tenido la oportunidad de estar nosotros en otros lugares, en otras ciudades y demás, y a veces, sucede aquí a, a los cancunenses en general, y no se diga la clase política, a veces es a lo que le llaman miopía de laboratorio, que estás tan cerca de un problema, que no lo ves, y ese problema puede ser también, los problemas urbanos que hay en la propia ciudad, ese, ese tipo de, de rezago que hay en, en, en Cancún, claro, este, es, la mayor parte de la gente puede pensar Cancún, piensas en hotelera, ¿no? Desde luego, centro de, de, no, no, la gente que no conoce Cancún piensa que Cancún es todo playa. Ajá, sí, 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 no saben de eso, te imaginas que andan con, con el coco en la mano y la más cancún todo el tiempo, pero es otra cosa, y entonces ese tipo de cuestiones, a veces sí, sí es un poco lamentable darte cuenta cómo está todo, sí, muy atrasado, o sea, es la verdad. Sí, antes de, de traerse tema que es muy interesante, el tema del rezago, este, social, y todo en, en, en los gobiernos que hay, más curiosamente, gobierna Morena, el partido, el movimiento de la vieja guardia política, eh, hay una vieja guardia política con mucha experiencia, fíjate, muy fuerte todavía, a pesar de que son, pues, gente ya de más de 70 años algunos, o su gran mayoría, es decir, que empezaron con Quintana Roo, que empezaron trabajando con el primer gobernador de Quintana Roo, y que se mantienen vivos, vigentes, lúcidos, eso es increíble, eh, y que tienen una muy buena escuela, yo no entiendo cómo, eh, las nuevas generaciones, por ejemplo, Mara, Mara, o sea, porque además hay que decir, en el sur de Quintana Roo, ya dan por sentado que Mara va a ser la gobernadora. Ellos piensan ya, o sea, sí, o sea, ya lo comentan, a todos lados donde fuimos, en todos lados dicen, Mara va a ser la gobernadora. Ah, ok, y la conoces, no, no la conozco, por cierto, ¿de dónde viene? Y así, y algunos obviamente en la realidad, es gente de Gastón, ¿verdad? Sí, o es gente de los Lavín, o sea, estereotipos, este, mitos, pero esa, esa, esa vieja guardia es una escuela que no se debe perder en política en Quintana Roo, y que si Mara les ama, o cualquier joven, este, o mujer que, que, que pueda llegar al gobierno y que pueda ganar, no los toma en cuenta, es como, es una base de cualquier pueblo, de cualquier cultura, escuchar a los mayores. Como extirpar tus riñones. Sí, o sea, son, son un, un potencial y una base fundamental. Tienes que escuchar a las generaciones anteriores a las nuestras. Y tienes que, tienes que involucrarlos en política otra vez. O sea, en, en, en el gobierno, Mara tiene que meter a una Rosero Ortiz y Ladaqui, a un Primitivo Alonso, hay áreas específicas en donde ellos necesitan estar a una Coramalia Castilla, no importa el partido político que seas, y lo que, lo que, lo que importa es su experiencia, claro. Una consultoría que esté permanente ahí de ellos. No puedes, no puedes pedir que, 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 que de Morena haya gente de la vieja guardia cuando el PRI gobernó durante casi todo el tiempo desde su existencia a Quintana Roo. Entonces, tienen que aprovechar en, en, en Carrillo Puerto está Sebastián Estrella, Paul, en fin, hay muchos, muchos de la vieja guardia que se tienen que considerar. Víctor Ibas González, por ejemplo, tengo que decir, que está viviendo en, en Mérida, es un cozumeleño, que fue presidente municipal de Cozumele, y que vale la pena decirle, don Víctor, vengas a Quintana Roo, necesitamos de su experiencia en Cozumele. Tiene que aportar todavía muchas cosas, claro. Yo me acuerdo, fíjate, uno de los grandes atinos que tuvieron los gobernadores cozumeleños, es siempre reconocerle la experiencia a don Germán Padilla, que en paz descanse. Él fue padrino y maestro de, de muchos políticos, entre ellos de Félix González Canto. O sea, y, y, procuraban siempre buscar el equilibrio, meter a los de su generación, pero nunca dejar fuera a los de la vieja guardia. Es que, ¿sabes qué? También las jóvenes generaciones se arriesgan a que si no toman esas, esas experiencias de boca de los que lo vivieron, corren el riesgo de cometer los mismos errores, de, de, de no darse cuenta que quieren a veces descubrir el hilo negro de cosas que no necesitan, y ya si escuchas a alguien que pasó por ese camino, pues, vas, vas, este, encauzándote y dices, bueno, ya, ¿para qué pruebo esto? Si sabemos que no va a funcionar, mejor vamos a, a algo seguro. ¿Te parece la experiencia de las generaciones mayores? De hecho, es uno de los objetivos que mencionó el señor Tomás, que decía que el programa era para que las nuevas generaciones supieran de los errores del pasado y que no cometieron los mismos errores. Claro, entonces eso es lo que tiene que ver. Lo que tenga en el criterio para tener mejores haciertos. Así es, que tengas criterio, un criterio amplio. O sea, o sea, somos conscientes de que los tiempos de hoy son completamente diferentes a los de hace algunos años, pero te da el punto de partida y saber qué cosas sí funcionan, qué cosas no, y ese diálogo. Volvemos a lo mismo. Y ahora, volviendo al tema que tú decías, porque tiene que ver una cosa con la otra. Fíjate cómo Morena tiene como marca un gran potencial para ganar Quintana Roo. O sea, gobernar por primera vez Quintana Roo no es algo, no es una tarea sencilla, pero Morena tiene todas las de ganar. ¿Por qué si Morena tiene todas las de ganar, en esa forma de decirlo coloquialmente? ¿Por qué tiene todas las de ganar si tiene municipios gobernados por Morena desde hace cinco años y que en lugar de ir ascendiendo en sus niveles de mejora, de erradicar el rezago social, de erradicar la inseguridad, de mejorar sus finanzas públicas, han ido decreciendo, han ido cayendo. O sea, hay más rezago, hay más inseguridad, hay menos dinero en las arcas municipales y aún así tienen la posibilidad de ganar otra elección más. Pues es que yo desde mi punto de vista como publicista, como mercadólogo, siento que es más que nada un enorme trabajo mercadológico el que ha venido haciendo la marca Morena, respaldada desde luego con su principal producto que es AMLO, ¿no? O sea, así es, y es esa mezcla. Y pues entonces a cualquier parte del país donde llega y tiene mediana fuerza, pues retoma esa fuerza y como que le están apostando la gente a la marca. Básicamente es una marca. Entonces, si eso lo relacionas con el rezago que hay también educativo, pues la gente a lo mejor no se pone a razonar un poquito más, a pensar detalladamente, que es cuando te das cuenta que Cancún, bueno, Quintana Roo, estaba viendo unos datos, tiene un nivel de pobreza del 47%, o sea, dices, ¿cómo está eso? Eso significa que en Quintana Roo habemos más o menos, más o menos dos millones de personas, ¿sí? Y eso te lleva a que hay como 800 mil pobres. Imagínate, o sea, ese dato ya se habla, son ocho estadios azteca llenos de pobres. ¿En serio? O sea, es eso. Entonces dices, ¿cómo es posible que la gente quiera seguir apostando algo cuando, pues debería haber bajado un poco esa, si tanto le están apostando algo bueno? Yo coincido completamente contigo, es Mercadotecnia. Mercadotecnia. Se vende la marca, ya no se vende solamente la marca morena, ahora se vende también la marca Mara Lezama. Mara Lezama ya es una marca, ya es una marca que va más allá de cualquier resultado de gobierno, que tiene que ver con un encanto, con una magia y que eso es lo que les está ayudando a venderla. Y vamos a otro punto que es fundamental y yo lo he comentado en otros programas. Aquí es que la pirámide social está muy clara y marca perfectamente esa fortaleza en la mercadotecnia. Las bases sociales están abajo de la pirámide. La pirámide está así y las bases sociales son la mayoría. Esa mayoría está cautivada por el deporte, por el espectáculo, por los problemas personales, por trivialidades. Y cuando tú estás lleno de problemas y te enseñan a enfocarte en el problema y no enfocarte en la solución, en ese momento dejas de pensar y de razonar. Exacto. Las masas se levantan pensando en Zague y su... ¿Cómo era este? Impresionante. Es impresionante, ¿no? Se levantan pensando en... ¿Cuándo va a morir Chabelo? Sí, es verdad. O murió Vicente Fernández. Hay gente que compró su boleto de avión para ir al rancho a ver a Vicente Fernández que murió. Sí, sí, es la verdad. La gente se levanta pensando en que... ¡Chin! Ya tengo que pagar el agua, la luz, el cable. En lo inmediato, en lo inmediato y... Pero, fíjate nada más, impera más el... No, pero ¿sabes qué? Es que quiero este celular. Quiero el Max Pro. Es como contradictorio todo eso. Sí, o sea, tienen un montón de deudas y están pensando en... O sea, pero se enfocan en sus necesidades y sus problemas. No se enfocan en las soluciones a sus problemas. Y como no se enfocan en las soluciones a sus problemas, por lo tanto no razonan. Y si no razonan, menos van a razonar a quién van a elegir. Un voto, un hacia dónde va, dónde es todo... Los que votan comúnmente a lo que en el argot político le llamamos voto duro, están pensando, ¿será que ahora van a pagarme más por el voto? Sí, te lo juro. ¿Y a sus pensamientos? Los que acostumbran a vender sus listas... Es que durante la elección hay líderes activistas, pues, que vendieron ya una lista del número de personas que sean 10, 20, 100, 500, las que sean. Y entonces el candidato o partido político les paga los votos que van a llevar. Además tienen que tener un testimonio, obviamente, ¿no? Que es una foto de la huella donde te marcaron que votaste y la foto que voy a poner celular la puedes tomar fácilmente de la boleta donde cruzaron, ¿no? Entonces, pero el activista gana por el número de personas y aparte gana, pues, por su trabajo. Es una red de mercadeo. Es una red de mercadeo. Y el Partido Verde ha incrementado los costos impresionantemente. En la última elección, el voto más barato se vendió en 2,500 pesos. ¡Guau! Una persona que no tiene para comer al día siguiente y que le caigan con eso, pues, dice... ¿Tú crees que va a estar razonando en quién va a gobernar? No, está... O sea, está razonando en... En el día inmediato. ¿Cuánto me va a costar? No, me hubiera dicho, ¿cuánto voy a ganar con eso? Qué triste, ¿no? Qué lamentable. Sí. Muy, muy lamentable. Entonces, te das cuenta que todo es dinero. Por eso es que, aunque Morena gobierne los municipios con mayor rezago, con mayor inseguridad, con mayor conflicto social, sigue estando en el puntero. ¿Por qué? Porque tiene un aliado, que es el Partido Verde. Que tiene todo el capital. Que es el que financia. Claro. Millonariamente y en dólares incluso las campañas. Qué grueso. Esa es la síntesis. ¡Ay! Bueno. Ya se me echó a perder. Yo estoy comiendo huevo. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en Un Desayuno Más con mi hijo, Jonathan José Estrada Jiménez y un invitado que tenemos que tratar. Tardemos de tener por lo menos uno cada semana y hoy me tocó a mi tío Emanuel Sánchez Estrada. Él vive en México, él es consultor, él es publicista. Bueno, vive también en Cancún. De aquí, de allá. Le trabaja también para Mundo Ejecutivo y bueno, en fin. Ahí andamos. Ahí andamos. Muchas cosas. Gracias por venir a desayunar. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.